No mira el reloj, no le importa el tiempo y no le importa la hora Ella pide reggaetón para que esta noche no se vaya sola El lío está abajo, al ritmo del bajo, la nena está caliente Caliente y después de un rato nos fuimos guayando, a ella le gustó el ambiente Y el lío está abajo, al ritmo del bajo, la nena está caliente Caliente y después de un rato nos fuimos guayando, a ella le gustó el ambiente Dice que soy un encanto y que de mí si se enamora, ¿qué ha pasado? Otra vez que se encuentra tan sola, pero perra no en la disco descontrola Como Casu y Cardiffin, la nena es chapeadora Bebiendo y abuso, se puso a bailar tus a sus ojos, tenga tus alacos, ella está confusa Dice como Dandy Ocean se rehúsa, pero bailándome se quitó la blusa Y baja, baja, bebé que marea, baja, baja, pues está la bellaquera Y baja, baja, la bebé está entera y ella no quiere parar El lío está abajo, al ritmo del bajo, la nena está caliente Caliente y después de un rato nos fuimos guayando, a ella le gustó el ambiente Dime mamacita si rompemos el patrón, con ese booty viviera la sensación del bloque Y ya nada le va a bajar, hace lo que quiera, la nena quiere jugar Me mantengo en cordura, pero ella me enloquece Sabe lo que hace, me daña la mente Se tira una foto con pose de delincuente Ella es niña buena, pero le gusta el ambiente Se tira lento Sexy movimiento Se tira hasta abajo, al ritmo del bajo, la nena está caliente Caliente y después de un rato nos fuimos guayando, a ella le gustó el ambiente Y le das de abajo al ritmo del bajo La nena está caliente, caliente Y después de un rato nos fuimos guayando Ella le gustó el ambiente Y le das de abajo al ritmo del bajo La nena está caliente, caliente Y después de un rato nos fuimos guayando Ella le gustó el ambiente